Leon Eskenazi acaba de cumplir dos meses de nacido y su bella madre ya luce esta invidiable figura que dejó a muchos boquiabiertos en su retorno triunfal. La ex Miss Perú también forma parte de la sexta temporada de Esto es Guerra. ¡Natalie! 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 ¡Natalie, nos tienes que contar cuál es el secreto! Ay, bueno, la verdad es que todo el día paro pensando en Jaco y en Liam, que es difícil pensar en comida. No, mentira. Pero sí, de verdad, recuperándome súper rápido, gracias a Dios. Y, bueno, como te he dicho, todo el día estamos juntos, todo el día estamos con Liam pendientes. Entonces, en verdad, no me ha provocado salir acá a comer lo que más me gusta. No, está regia porque está regia. Así está, así está. Era igualito y con panza. Se fue, nació Liam y ahora quedó así, imagínate, ¿no? Nada, tengo una suerte. Sentía que ya era tiempo de volver y ella tampoco pudo dejar de escuchar a su alma de guerrera. No nos esperábamos regresar a Esto es Guerra tan rápido y tampoco me esperaba dejar a Liam tan rápido. Pero, bueno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y... Bueno, pero tampoco es que lo vas a dejar, amor. Lo vamos a dejar una hora y media al día. O sea, dos horas al día. Y hemos disfrutado estos dos meses con él, como no tienes ni idea. Hemos estado 24 horas, 7 días a la semana y ahora ya nos toca trabajar. Nos toca a cada uno también despegarnos un poco. Es bueno también para el bebé. También no estar tan pegado a nosotros porque después no nos va a soltar. Nada, ahora con todo, afrontar este reto, felices. Seguramente que van a ver a Liam también por acá. Ya lo quiero traer para que se vacile un rato. Con todo, ahora nada, felices. Natalie retornó con la espada desenvainada. Promete dejarlo todo en esta nueva temporada. Con una peculiar frase, marca su territorio. Soy una de unas palabras en inglés, así por favor, dándole la bienvenida a todo el mundo como una miss. Por favor. Quiero bienvenida a todos. Esto es War y la Queen está de vuelta. Y esto me dice que está de vuelta. La Queen está de vuelta. Aunque ya como me diga, no digas de esto, pero... Te leo una, esto. Ay, pero, pero, de verdad, la primera episodio de la guerra de la Reina fui yo. Sí, de verdad, he tenido un rico descanso. Estoy súper contenta de ya regresar y volver a las competencias. En verdad, están súper difíciles, pero... Pero bueno, como te digo, yo veo todas y digo, ay, yo también puedo hacer eso. Así que... Sí, veía. Yo también puedo hacer eso, amor. Porque cuando yo jugaba no hacían esos juegos. No, es que antes yo era la única que era una miss y que era delicada y que no quería jugar. Entonces, ahora, que más o menos todas han entrado más miss y más chicas así, modelos. Entonces, todas son delicadas y ya pues, ¿qué te puedo decir?